Hola, ¿qué tal? Vamos con nuestro curso. Hoy toca hablar sobre recursos minerales y energéticos muy importantes para nuestras sociedades. Pues nada, no nos vamos a esperar más, vamos a empezar con ello. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de los recursos minerales y los recursos energéticos. Para ello he creado este esquema que podéis ver aquí y en un primer vistazo vamos a entenderlo todo. Así que vamos a empezar con los recursos minerales. Los recursos minerales son todos aquellos que se pueden encontrar en la geosfera, más concretamente en la litosfera, que es la parte más externa de la Tierra a la cual el ser humano tiene acceso. Esos recursos minerales los he diferenciado de las rocas industriales porque básicamente es una división técnica que hace referencia básicamente a su utilización. Dentro de los recursos minerales ya me van a encontrar minerales metálicos y minerales no metálicos. Los minerales metálicos me van a dar esos metales, esa mena que es la interesante para el ser humano, que es el metal buscado. Esos metales se pueden utilizar en un sinfín de aplicaciones, por ejemplo el plomo, el estaño, el hierro, el cobre, el oro, la plata. Todo eso son recursos minerales metálicos, muy utilizados y que son muy importantes para el ser humano. Por el otro lado los no metálicos. Todos aquellos que también siguen siendo importantes pero no son metales como tal. El magnesio, el potasio, el calcio, el berilio, todos esos que no son metálicos pero que son muy importantes también. El boro, por ejemplo. Por otro lado las rocas industriales, cuando hago referencia a rocas industriales me refiero a rocas que se utilizan sobre todo para la construcción o para la fabricación de otros productos como el cemento, por ejemplo. Entonces esas rocas industriales son muy utilizadas en construcción, pues sobre todo pasando por mármoles, calizas, yesos, toda esta clase de materiales que el ser humano utiliza muchísimo, esos son rocas industriales. En principio tienen un valor menor que los minerales metálicos pero no dejan de ser importantes para el ser humano también. Por otro lado, estos recursos minerales están ahí situados en la letrasfera y cuando se piensa, los geólogos que son los que estudian estas cosas, piensan que hay un sitio donde se puede encontrar un yacimiento, que es un yacimiento en sí, es un sitio donde yo me voy a encontrar esos recursos minerales. Pero para que sea un yacimiento tiene que cumplir dos cosas. Que sea rentable económicamente, es decir, que no invierta más dinero de lo que voy a ganar sacándose minero y que además haya técnica o tecnología suficiente que me permita acceder a ese recurso mineral. Y además si es a un precio bajo, mejor. Por ejemplo, de yacimientos, puede haber yacimientos que han sido detectados ya actualmente y que están en periodo de explotación o que van a estarlo o que incluso están culminando ya en periodo de explotación, es decir, ya prácticamente se han agotado, y por otro lado, yacimientos no detectados. Entonces, dentro, si sumamos lo que queda de recursos minerales en los detectados más los recursos minerales que hay en los no detectados, eso son o serían las reservas totales de ese recurso mineral. ¿Dónde está la importancia de esto? Pues que los recursos minerales son básicos para el ser humano, para la civilización. Pero se agotan. ¿Por qué? Porque no hay yacimientos suficientes o no hay concentraciones altas de ese mineral en todas partes, sino que solamente en sitio en concreto me voy a encontrar sitios donde yo pueda extraer ese mineral a un precio razonable o donde simplemente esté ese mineral ahí. Con lo cual, esos recursos minerales hay que vigilarlos mucho, hay que seguir haciendo prospecciones para ver cuánto queda y cuanto más estudios geológicos haya sobre cuánto nos queda, pues mejor. Porque así sabremos cómo tenemos que utilizar lo que tenemos. Porque si no sabemos lo que queda, pues difícilmente vamos a poder, digamos, darle un uso razonable a lo que ya tenemos. Es decir, un uso sostenible de esos recursos minerales. Ya que se agotan, acaban agotándose, muchos de ellos. Por otro lado, tenemos los recursos energéticos que son primordiales para la civilización humana, tal como la conocemos. Esos recursos energéticos se van a dividir en renovables, como ya dijimos, y no renovables. Los renovables, pues de las más importantes ahora mismo, sobre todo, la hidroeléctrica, que tuvo una importancia muy grande, además en España, hasta hace bien poco. Por otro lado, la eólica, que se potenció mucho en los años 90. Se hicieron un montón de campos eólicos, se pusieron un montón de turbinas y gracias a ello se generó un montón de energía. Y ahora, últimamente, la solar, gracias a que la tecnología está ayudando a que la energía solar tenga una eficiencia cada vez mayor, y otras que vamos a hablar posteriormente. No renovables, que son a las que más estamos habituados, por desgracia, no, por suerte por desgracia, es que todo depende de cómo lo utilicemos. Son el petróleo y el carbón y el gas natural. Petróleo y gas natural suelen venir acompañados. He puesto esta flechita de aquí porque, realmente, petróleo y gas natural son yacimientos sedimentarios, se se encuentran en yacimientos sedimentarios. Es decir, puede considerarse que un petróleo es una roca sedimentaria. Recordar que el petróleo, al igual que el gas natural, que se encuentra en los mismos yacimientos, en la mayor parte de las ocasiones, vienen de restos fósiles de animales marinos. Además, en su mayor parte, del mesozoico. Es decir, de la era o el periodo en el que vivieron los dinosaurios. Por otro lado, tenemos el carbón, en su mayor parte, mucho más antiguo que el petróleo y el gas natural, porque el carbón es del padre ceico, de una era en la cual, bueno, se llamaba carbonífero, en la cual, pues, había grandes bosques de ribera, enormes, lechos gigantes, otra clase de plantas, licopodios enormes, que al final acabaron muriendo y acabaron se alimentando, formando este yacimiento. Luego, el carbón es un yacimiento continental, es decir, de plantas que vivieron sobre el continente, mientras que el petróleo y el gas natural, pues, es básicamente de fauna marina. El resto de animales marinos, salva marina, etcétera. Todos ellos son no renovables. Entonces, pues, hay una serie de reservas que están ahí y que acaban gastándose. Por otro lado, tenemos la nuclear. Mucho se habla de la nuclear actualmente porque sí que es verdad que para parar un poco el cambio climático es una buena alternativa, genera mucha energía, no genera gases de efecto invernadero, pero, claro, la nuclear funciona a través de otro mineral, básicamente el uranio. Bueno, entonces, el uranio es un recurso mineral también. Y eso significa que no hay yacimientos de uranio en todos los sitios. No hay yacimientos rentables de uranio en todos los sitios. ¿Qué pasa? Que cuanto más se va agotando el uranio, los yacimientos son cada vez menos eficientes económicamente. Con lo cual, la energía que se genera por la nuclear de fisión, que es de lo que estamos hablando ahora, cada vez es más cara. Eso significa que si estas de aquí, que ahora mismo tienen cierto precio, se van agotando y suben de precio, estas, que cada vez están mejor tecnológicamente, empiezan a bajar de precio. Luego llega un momento en el que tenemos que sustituir estas no renovables por estas renovables. Ahora mismo estamos en ese proceso. Entonces, tenemos que pensar cómo hacer esto de una manera que sea eficaz para todo el mundo. Bueno, pues esto en grandes rasgos son los recursos minerales y los recursos energéticos. Así que nada, vamos a pasar a hablar de los recursos energéticos no renovables. Bueno, pues vamos a hablar de los recursos no renovables. Voy a hacer otro esquema para que lo veáis. Entonces, vamos a hablar, por un lado, de combustibles fósiles y por otro lado, de energía nuclear de fisión. Bueno, las dos son muy conocidas, son ampliamente utilizadas, pero las dos son no renovables. Entonces, eso significa que todas ellas, una vez se utilizan, pues se agotan. Y los recursos energéticos que se necesitan para regenerarlas son tan inmensamente amplios que para nosotros son no renovables. Por lo cual, pues según lo vamos utilizando, las reservas de estos recursos agotan, como hemos dicho anteriormente. Entonces, dentro de los combustibles fósiles, como dijimos, se llaman fósiles porque básicamente vienen de todos ellos, vienen de restos de seres vivos que han ido fosilizando con el tiempo. Por un lado, tenemos el carbón, que dijimos que era de origen continental, es decir, en el carbonífero pérmico, que es del Paleoceico, una era geológica muy anterior, de ahora unos 300 millones de años, más o menos, hasta los 252, que empieza el meso rico. Ahí se generaron unos bosques muy grandes, unos bosques enormes, muchos de ellos de plantas ya extintas, pero que generaron unas grandes reservas de carbón. Es decir, todos esos bosques que además se localizaban en la parte ecuatorial de nuestra tierra, que antes, justamente en este periodo, había formado un supercontinente llamado Pangea, todos ellos se encontraban allí, muchos de ellos son marismas, es decir, zonas más o menos inundadas o pantanosas. Debido a la formación de este supercontinente, cambió el clima y eso hizo que desaparecieran muchos de estos bosques al cambiar el medio donde vivían. Entonces, todas estas plantas durianas se fueron sepultando y formaron yacimientos muy importantes de carbón. ¿Qué tiene el carbón? Pues que es muy calorífico y funciona muy bien para obtener energía, pero al ser un combustible sólido se genera muchísimo, muchísimo CO2 por cada gramo de carbón que se quema. Entonces, es una energía barata, porque el yacimiento de carbón no hay muchos, pero es una de las más sucias que hay. Además tiene otro problema, que es que también contiene azufre en muchas de las ocasiones, que el azufre es otro contaminante. Luego vamos a pasar a hablar de los impactos ambientales de todas y cada una de estas fuentes de energía. Pero ahora vamos a continuar hablando del petróleo. El petróleo, el petróleo es básicamente, pues como hemos dicho antes, de origen fósil también, fósiles marinos, fauna y flora marina, que acabaron segmentando en la plataforma continental, que es esa parte del continente que está sumergida bajo las aguas, y ahí se generaron grandes reservas de petróleo. Estas grandes reservas, las más conocidas a nivel mundial, se generaron en un antiguo mar que se llamaba Mar de Tetis, que básicamente estaba separando Botswana de la Eurasia durante el Mesoceico, y todos esos, había corrientes que llevaban a estos animales a ciertas zonas donde se acumulaban nutrientes, y en esas zonas pues había también mucha mortandad de esta zona y flora. Luego, entonces, en esa zona que conocemos por el, básicamente Arabia, Saudí, todos estos países del Golfo Pérsico, tienen tantas reservas debido a eso. Aunque también localizamos, o hay muchas otras reservas en otros sitios. Pero la más importante son las del antiguo mar de Tetis. Entonces, ese petróleo, pues también es muy calorífico, muy energético, por destilación, es decir, cuando yo separo los distintos componentes obtengo muchísimos productos, y, o sea, que no solamente es para, como recurso energético, sino también como un recurso como tal, para obtener plásticos y otras clases de componentes. Pero hablando de energía, pues es tremendamente energético, y básicamente nuestro modelo de producción y de desarrollo se basa en el petróleo, es una economía basada en el petróleo. El problema que tiene, pues que es no renovable. Entonces esa reserva de petróleo se acaba agotando. Y según se van agotando, pues los precios serán cada vez mayores, básicamente, porque no hay reservas suficientes. El gas natural es, bueno, cuando se quema el petróleo, hay que decir que al ser un combustible líquido, al contrario de lo que pasa con el carbón, por cada gramo que se quema de petróleo se emite menos dióxido de carbono a la atmósfera, porque está menos compacto. Luego entonces ofrece mucha capacidad calorífica y con también un poco menos. El gas natural va por la línea. Este es el gas. También son gases que se derivan de la fermentación muchas veces del petróleo en sí, de la formación del petróleo. Y este gas natural también es tremendamente calorífico. También se está utilizando más actualmente para la locomoción, para implantarlo en los coches. Entonces el gas natural también es una buena fuente de energía. No renovable, pero es no renovable. Es no renovable cuando el gas natural viene de yacimientos petróleos. Pero si nosotros generamos gas natural a través de fermentaciones, fermentando, por ejemplo, residuos orgánicos, por ejemplo, los que se recogen de nuestras casas, o fermentando residuos vegetales, plantas, pues también puede obtener ese gas natural. Y ese ya sí que podría ser considerado como renovable. El gas natural, del que estamos hablando, como combustible fósil. Y cuando se quema, al ser gas, pues genera muchísimo, muchísimo menos CO2 que cuando yo quemo petróleo, y sobre todo cuando yo quemo carbón. Luego dentro de las energías fósiles, pues es la menos contaminante de todas. No obstante, si se utiliza a gran escala y se cambia todo el petróleo, el problema es natural, no dejamos emitir dióxido de carbono a la atmósfera, porque al final es un gas que está hecho de carbón. Entonces, en cuanto combustiona con el oxígeno, se forma CO2. Por otro lado, la energía nuclear de fisión. Y pongo de fisión porque la energía nuclear es la energía que se desprende del átomo. Si os acordáis de Albert Einstein y de su famosa ecuación, energía es igual a masa con la velocidad de la luz elevada al cuadrado, lo que hace la energía nuclear de fisión es transformar masa en energía directamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace la energía nuclear de fisión para obtener esa energía? Rompiendo el átomo. Se cisiela el átomo, es decir, se separa. Se rompen los enlaces o... Más que los enlaces, esa energía nuclear que mantienen las proteínas unidas, al núcleo unido, se parte y esa energía se libera. Y son grandes cantidades de energía que nosotros aprovechamos en forma de calor para calentar agua que va a mover una turbina y esa turbina genera energía eléctrica. En todo este proceso no se genera dióxido de carbono como pasa con las otras. Pero tiene un problema que es que los residuos que se generan son muy radiactivos. Bueno, se generan todo tipo de residuos de baja actividad, de media actividad y de alta actividad. Pero al final son radiactivos. Y lo malo que tienen estos residuos es que la radiactividad puede... Un residuo radiactivo puede estar activo durante cientos de años o incluso miles o decenas de miles de años. Con lo cual es un problema grave porque no hemos sabido solucionar esa... o bajar o quitar esa actividad de los residuos. Bueno, son energías no renovables. Ya hemos visto la ventaja, que son muy energéticas, se pueden encontrar en muchos sitios y eso ha hecho que nuestras economías se desarrollen ampliamente. Pero todas estas energías no renovables impactan sobre el medio ambiente de manera negativa. Es decir, generan un impacto ambiental. Vamos a intentar explicar un poco rápidamente este impacto ambiental cómo se da para cada una de las energías. Es decir, cuando se va a utilizar un recurso no renovable de estos, pues lo primero que necesitas es extraerlo. Es decir, extraerlo del medio. Generar una mina, por ejemplo en el caso del carbón. Generar minas, como se hacía minas o galerías, que son cerradas. Por un lado, que tienen su impacto porque a la vez que estás excavando y vaciando genera residuos, tienes que limpiar todo lo que vas sacando. También tienes que limpiarlo con disolventes, se generan más residuos y más residuos. Polvo, contaminación atmosférica, contaminación de las aguas. En el caso del petróleo, la extracción, pues también se puede generar un impacto muy grande porque tienes que hacer una prospección petrolífera y empezar a extraer petróleo del subsuelo. El subsuelo se puede hundir por esta extracción. Sobre todo ahora pasa mucho que hay muchas reservas que se están encontrando en el fondo marino y muchas veces esos fondos marinos son muy ricos en biodiversidad o tienen especies protegidas, pero primero las tracienden del petróleo porque es muy importante económicamente. Entonces, si no se hace preservando el medio, pues puede ser que muchas veces los yacimientos de petróleo coinciden con zonas protegidas, con lo cual afecte muchísimo al medio. Bueno, igual pasa con el carbón, lógicamente. Durante la extracción también puede haber vertidos, sobre todo si hablamos de plataformas petrolíferas que están sobre el lucho marino. Hay unos en fin de posibles accidentes o de posibles problemas, contaminación también, porque también se generan residuos. El gas natural, bueno, la extracción, pues es un poco más o menos común a la del petróleo. También se pueden generar escapes, etcétera, etcétera. Pero bueno, está más o menos controlado, con lo cual tampoco tiene... Los impactos de la extracción son los mismos que los del petróleo en este caso. En la energía nuclear de fisión, pues necesitas uranio, necesitas otros, plutón y otros componentes. Pero sobre todo uranio, que es el mineral por excelencia que es radiactivo que se utiliza para la energía nuclear de fisión. Entonces en la extracción de ese uranio, pues se hacen minas a filo abierto, abiertas, o muchas veces... Bueno, sí, las mayores son abiertas. Una mina abierta genera muchísimo más impacto que una mina cerrada. ¿Por qué? Porque tienes que, básicamente, comerte todo el terreno para llegar hasta donde tú quieres. En la extracción del uranio, pues también se generan muchísimos residuos de toda clase. También hay cierta radiactividad. Con lo cual, pues es... En la extracción es bastante, bastante, bastante impactante. Sobre todo porque muchas veces también coinciden con zonas en los que ya hay vida, en los que ya hay ecosistemas. Entonces, pues tienes que arrasar con todo para poder extraerlo. Durante el transporte, bueno, pues el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear de fisión, pues el transporte, pues también implica ciertos riesgos. En el carbón no mucho, en el petróleo muchísimo. Porque los petroleros, esos barcos enormes que llevan un montón de petróleo encima, pues ya hemos visto más de una vez que muchas veces sufren accidentes. Y entonces tenemos unos vertidos enormes de petróleo que acaban afectando a todo el ecosistema marino. Uno de los más grandes, el último, fue del Golfo de México. Bueno, el último no, pero el más recordado, el más grande. Y aquí en España, pues en Galicia. Cuando se hundió el Prestige, cerca de la costa de Galicia, también tenemos recuerdos más o menos recientes. En el gas natural, pues puede haber escapes de gas. Ha pasado una vez, una tubería que se inflama y hay que apagarla y escapes de gas que, bueno, no tienen mayor peligro. Pero sí hay que recordar que el metano es mucho más potente que el dióxido de carbono para generar efecto invernadero. Con lo cual, si tenemos escapes enormes de gas natural, pues estamos acelerando muchísimo ese cambio climático. Y durante su utilización, el carbón, pues ya hemos dicho que genera muchísimo dióxido de carbono, también emite azufre y es bastante contaminante también en partículas bastante grandes. Con lo cual, el carbón, pues es muy, muy contaminante durante su utilización, es más contaminante de todos. Del petróleo. Bueno, durante su utilización, realmente el petróleo no se utiliza así como tal, sino que se destila y se utilizan diferentes fracciones de él. El que los son los aviones, el diésel, la gasolina... Depende de qué fracción hablemos, pues tiene unos impactos u otros. Por ejemplo, la gasolina, cuando se quema en un motor de combustión, de un coche, genera muchísimo monóxido de carbono y dióxido de carbono. Mientras que, cuando se utilizan vehículos diésel, lo que hace ese gasoil, cuando se quema, es generar muchísimo dióxido de nitrógeno y muchas partículas en suspensión PM10 y PM2.5, que generan otro tipo distinto de contaminación. Luego, dependiendo de la fracción de la que estamos hablando, pues los problemas ambientales van a ser unos u otros. Antes, incluso, la gasolina venía con plomo, pero luego se le fixó y se quitó ese plomo de en medio, porque generaba intoxicaciones a gran escala en muchas ciudades. Y el gas natural, pues durante su utilización, prácticamente no genera mucho impacto. Hemos dicho que es de las menos contaminantes, así que ahí lo vamos a dejar, pero sigue emitiendo dióxido de carbono. La energía nuclear de fisión, su utilización, pues básicamente es lo más limpio que hay. No genera CO2, no genera ninguna otra cosa, porque la utilización de la energía nuclear de fisión es básicamente a través de energía eléctrica, que es lo que se genera en la central. Pero, pero, tenemos dos problemas. Uno es la generación de esa energía, que puede ser que haya escape a radiactivos o accidentes graves como el de Chernobyl, que ya no es que sea muy habituales, gracias a Dios, porque se ha mejorado mucho la tecnología, se han mejorado los procesos, pero no deja de existir riesgos. Es decir, de que algo falle y tengamos un problema. Y un problema en esta clase de energía es un problema muy grave y muy serio, porque un escape radiactivo es muy incontrolable y muy difícil de solucionar. Por otra parte, la generación de los residuos, porque esta sí genera muchos residuos también, pues esos residuos son, bueno, no es que generen mucho, pero es muy muy peligroso. Porque son radiactivos y hemos comentado antes que esos residuos van desde cientos de años hasta decenas de miles de años. Entonces, ¿cómo vamos a controlar un residuo que no hemos generado hoy? ¿Cómo vamos a pretender controlar eso de aquí a 10.000 años? Vamos a continuar con los mismos procesos, se va a solucionar entre medias, puede ser que en un país que vaya bien y tengan tres centrales nucleares el día de mañana tengan una crisis económica muy grande y se quedan sin dinero para gestionar sus propios residuos o sus propias centrales, ¿qué se hace en ese caso? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta porque la contaminación nuclear, la contaminación radiactiva es muy peligrosa para todos, para todos los seres vivos que habitamos en este planeta. Entonces, bueno, grandes recursos, estos son las energías no renovables. Bueno, y hasta aquí los recursos no renovables. Voy a hacer un siguiente vídeo sobre recursos renovables y lo que nos espera para el futuro. Os espero en el siguiente vídeo.